La violencia familiar no se detiene al interior de los hogares de la capital poblana. De octubre de 2021 a la fecha se han atendido a 852 mujeres víctimas de este delito de acuerdo a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla. Por día se reciben de 15 a 20 llamadas de auxilio, mujeres que son agredidas principalmente por sus parejas sentimentales o algún otro miembro de la familia. Se ha visto un incremento aproximadamente del 15% en atenciones a mujeres. Ha sido principalmente física, psicológica también y sexual. Entonces principalmente son por delitos por violencia familiar, violencia hacia la mujer y también por abuso sexual, acoso sexual son los principales delitos contra la mujer. Desde casa inculcar valores a los jóvenes que ciertamente son el futuro del mañana y que pues les inculguen que la violencia no es un método para nada ni es un fin ni hay que recurrir a ella en ningún momento. Estos mismos datos han permitido determinar que las colonias de la zona sur son los focos rojos de violencia familiar, así como San Miguel Canoa y La Resurrección, juntas auxiliares de Puebla. En el sur tenemos una característica especial que tenemos un alto nivel poblacional en esa zona concentrado por las unidades habitacionales, entonces principalmente es en la zona sur, en las colonias de la zona sur donde tenemos concentrado este tipo de atención. En este 2023 tenemos un aproximado de 125 mujeres atendidas en lo que va de este mes. Creo que es indispensable que tengan una buena educación para saber cómo respetar y tratar a las mujeres sobre todo. ¿Consideras que el machismo todavía es un tema con el que seguimos batallando? Sí, claro, todos los días en la sociedad, en el trabajo y también en la escuela. Del total de víctimas atendidas, solo 350 decidieron denunciar ante la Fiscalía General del Estado, es decir, menos del 50%. En el marco del Día Naranja contra la Violencia de Género, conmemorado los días 25 de cada mes, autoridades se exhortan a romper el silencio y denunciar a sus agresores. Víctor Ordoñez, Noti 13.